Disney Junior presenta un momento mágico con la princesa Sofía. Sofía debe coger un pelo de la crin de la yegua de la neblina, pero le cuesta decidir quién es el mejor amigo para ayudarla. Minimus, cuando te fuiste tú, la yegua se negó a darme un pelo de su crin. ¿Cómo? ¿Piensa que no eres una persona honesta? Pues voy a decirle cuatro cositas. No, tenía razón. Krista dijo que ser honesto es hacer lo que crees que es lo correcto, sea lo que sea. Y cuando te dije que te fueras, no estaba haciendo lo que me parecía bien. Por eso la yegua no me dio la cuerda. A lo mejor te daría un pelo de su crin ahora. ¿Crees que podemos encontrarla? Aún no ha acabado el día. ¡Hemos dicho eso a la vez! Vamos, tenemos que darnos prisa. Debes llevarte a Minimus, es más rápido. No, pero con su cuerno, Skye, podría iluminar el camino. Ve con él. Aún mejor. Trabajaremos juntos. Skye, un poco de luz, por favor. Remontemos el vuelo, buen Minimus. ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Perdone, señora yegua? Soy yo otra vez, Sofía. Cuando la vi antes, tenía razón. No estaba siendo honesta. Elegí a un nuevo amigo en vez de al antiguo. Y sabía que no era lo correcto. Pero espero que vea que he aprendido. Yegua de la neblina, ¿puede darme un pelo de su crin? Princesa Sofía, en verdad has demostrado ser una persona honesta. Gracias. Que lo uses sabiamente. ¡Lo has conseguido! ¡Bien hecho, mi princesa! Ilumínanos, Skye. Vamos a encontrar a Krista y a darle la noticia. ¡Ah! ¿Recordáis quizá alguno de vosotros hacia dónde estará? A mí no me preguntes. No pude encontrarla con cuatro pezuñas y un mapa. Esperad. ¿El arco hacia dónde? ¿Cómo no se me había ocurrido eso? Pongo la cuerda, la tenso... ¡Wow! Vale. ¡Llévanos con Krista, por favor! ¡Ah! ¡Ah! Me parece que alguien ha conseguido la cuerda para su arco. Y mira quién ha vuelto. No podía haberlo hecho sin ellos. Sin los dos. Cuando Sofía se ha dado cuenta de que sus amigos son más importantes que su misión, por fin ha sido fiel a su corazón y ha podido completarla. Sigue atento para otro momento mágico y recuerda que puedes disfrutar de la princesa Sofía en Disney Junior. Disponible en los principales operadores. Para disfrutar de muchos más vídeos como este, haz clic y suscríbete al canal de Disney Junior.